La verdad que Juanjo Arrospide, que es uno de mis seteros, bueno uno de mis seteros no, es mi setero favorito Atiende a cada uno como se merece y yo como le conozco hace casi 20 años Me atiende de manera extraordinaria, nos queremos mucho y me acerca a la cocina de Robin Food Bueno, no setas y hongos del tamaño de este, que este es de madera, no es de verdad Sino como os digo, me acerca cestas con setas absolutamente maravillosas Hongos, níscalos, yo que se, robellones, me trae setas realmente fabulosas Sabéis que estamos en época de setas y hoy vamos a hacer un plato de patitas de cordero escoltadas con las setas de Juanjo Arrospide Patitas de cordero, que delicia, que maravilla, creo que es la primera vez que vamos a guisar patitas de cordero en este programa Sabéis que hemos hecho patitas de cerdo, sabéis que hemos hecho vaca a la moda Hemos hecho esos guisos que se estofan a fuego muy lento, que van reduciendo, que van consumiendo Y que van haciendo esas salsas densas que tanto me gusta y tanto sé que también que os gustan a vosotros Las vísceras, la cocina gore, me apasiona la cocina gore, la cocina sanguinolenta Esa cocina que bordan en provincias tan alucinantes como la rioja Nos encantan los riojanos, nos gustan esas cabezas de cordero metidas en el horno, asadas con su ajo, con su perejil Nos gustan las gordillas, esos intestinos, esos entresijos de cordero fabuloso que se limpian, se enroscan sobre un palo como si fuera una madeja y se asan sobre brasas Nos gustan los riñones, nos gusta el hígado, nos gusta el corazón, nos gusta el pulmón, nos gusta comer Nos gusta que los labios se nos queden pegados a la boca con esa gelatina sabrosa que hacen platos contundentes como esas manos de cordero que os acabo de decir Que voy a escoltar con setas Y no nos vamos, no nos vamos a limitar en este programa a hacer esas setas con esas patitas de cordero que nos van a ocupar gran parte Sino que vamos a terminar el programa como Bugs Bunny, como el conejo de la suerte, ese gran actor del cine universal que es Bugs Bunny Y en su honor vamos a hacer una bebida Bugs Bunny, si, si, bebida Bugs Bunny, ya lo estáis oyendo, lo estáis oyendo bien Esas cosas, ya sabéis que siempre os digo lo mismo, pero es que es verdad, solamente pueden pasar en un programa tan feliz como este Robin Food, atracón a mano armada, pues si no os habéis enterado todavía que dirige David de Jorge Cizabarrena Que es este tío que está aquí sentado, que lleva proponiéndose muchísimos meses para que la vida se os ilumine muchísimo más Me lo propongo, de verdad, todos los días, segundo a segundo me concentro para ofreceros las mejores recetas Tengo aquí un vino preparado para brindar por todos vosotros porque sabéis que os quiero mucho Y como siempre os digo, coged papel y boli, porque las recetas de hoy son recetas absolutamente atónicas Salid al relleno de la escalera, gritar bien alto que hay una normal ahora mismo en la pantalla del televisor Con un hongo de tamaño descomunal y que empieza Robin Food, atracón a mano armada Que es uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial 25 minutos de auténtico orgasmo, os vais a correr todos en la pantaloneta Así que al loro, que empieza el programa, que empieza Robin Food Viva Rusia Robin Food Robin Food La verdad que Juanjo Rospide es un personaje de los que no abundan, es verdad y además me recuerda a mí a un jardinero que teníamos en casa hace muchísimos años en casa de mis padres que se llamaba Rafael, que era un hombre que venía de vez en cuando pues a las podas y hacer los trabajos que no se podían hacer, bueno pues por manos normales sino que hacía falta que veniera gente vikinga a hacer esos trabajos de jardín difíciles y venía Rafael en su lambreta, falleció hace ya muchos años, pero yo lo quiero mucho y la gente de Onda Rivi que escuche esto sabrá de quién estoy hablando y aquel hombre era exactamente igual que Juanjo Rospide, siempre llevaba en el bolsillo avellanas o unas nueces o unos nísperos, yo era muy crío, me acuerdo que oía la lambreta llegar iba rápido a la puerta del jardín, abría, llegaba Rafael y hacía exactamente lo mismo que hace Juanjo Rospide cuando me lo encuentro entregando mercancía en cualquier sitio es igual que te lo encuentres en la puerta de un asador, que te lo encuentres en la avenida de la Libertad de Donosti, que te lo encuentres en la Gran Vía de Bilbao, es igual, se baja de la furgoneta, mete la mano en el pantalón de Mahón y siempre saca avellanas, nueces, nísperos, exactamente igual que Rafael, gente auténtica, gente de la que no hay porque ahora lo único que hace la gente es darte por el... por ahí, por detrás nadie te da avellanas ni te da nueces y menos en el centro de las grandes ciudades así que esa gente vale un potosí bueno, vamos a hacer, después de este recuerdo de adolescencia vamos a hacer un plato que la verdad que me encanta que me encanta porque ya sabéis que a mí la gelatina y todo este tema víscera todo este tema gelatina me pone, bueno, me pone, bueno, me pone ahí, me pone muy tenso y me encanta, me encanta guisaros estas patas de cordero que están aquí frescas que están aquí perfectamente limpias os he dicho muchas veces que las vísceras es importante que no estén amarillentas que no estén amarilladas, es importante que estén blancas, inmaculadas y luego sobre todo que cuando las tocáis en vez de tener el tacto gelatinoso y feo tengan un tacto como de Michelle Pfeiffer que sea como tocar carne tersa, como tocar carne apetitosa y que en ningún caso haya aquí como una especie de mucosidad tanto para manos de cordero como para patas de cerro, siempre os lo he dicho y luego también es muy importante, si veis que tiene algún pelillo alguna historia de estas como tenían estas es importante que con una llama de fuego o con un soldador o alguna historia de estas le demos fuerza y quememos bueno, pues algunos pelillos que se suelen concentrar sobre todo debajo de estos muñones detrás de la pata y luego sobre todo en la zona de que atrás veis que estos puntos negros que están aquí son pelillos que hemos quemado porque es verdad que es muy desagradable comerte un plato de vísceras o de patitas de cordero y de repente encontrarte toda la pelambrera pues eso, los morros, las patas de cordero, las patas de cerdo es mejor quitarlas porque hay que ser extremadamente pulcros cuando hacemos platos de vísceras además de estas patas de cordero que voy a poner ya en esta cazuela a dorar con aceite de oliva que ya está echado aquí acordaros que grasa en suficiente cantidad como para que no naden pero sí haya suficiente grasa como para que las patas se doren perfectamente por todos sus costados si hay poquito aceite lo único que conseguiremos es que el fondo de la olla se nos ennegrezca y no sea tan fácil dorarlas que si hay más aceite del que normalmente solemos echar esto es una cocina como dios manda ¿habéis visto lo que tengo aquí colgado? chorizo salchichón importante en las cocinas como dios manda hace falta tener cosas colganderas de categoría chorizo, salchichón, estar bien surtidos tener dientes de ajo que los tengo por ahí tener las alacenas bien repletas tabletas de chocolate, conservas, hace falta estar bien surtidos porque está ya la tercera guerra mundial y la cocina de Robin's Food es una cocina muy bien surtida ya lo sabéis bueno además de estas patas de cordero que se están aquí rehogando en este aceite que ya veis que empiezan a coger tono importante que haya un poco más de grasa como os he dicho de lo habitual y que esto se vaya dorando además de esto me hacen falta otros ingredientes para terminar esta cazuela esos ingredientes son pimienta negra ya sabéis que soy fanático de la pimienta en cualquiera de sus colores, la negra me encanta hace falta también cebolleta picada hace falta cuerro picado me hacen falta unos dientes de ajo unos cuantos dientes de ajo con fortaleza me hace falta caldo que sabéis que si no tenéis caldo tranquilamente podéis emplear una pastilla y añadir agua caliente sin ningún reparo últimamente estoy bastante fino porque estoy sacando bastante caldo pero es verdad que cuando entra el otoño y el invierno por lo menos a mí me apetece más bueno pues esos tratos de cucharas y esas sopas y quizás son épocas del año en las que por lo menos yo suelo tener lógicamente más caldo en la nevera que el habitual que en verano pues no tienes caldo en la nevera lo que tienes son lesugas, tienes fruta, tienes lácteos tienes cosas más frescas pero cuando llega el otoño en mi casa yo pongo la olla express a saco y estoy constantemente haciendo caldo que sabéis que es muy sencillo gallina, morcillo, cubrir de agua, echar un poco de verdura, cerráis y en 15 minutos tenéis un caldo extraordinario por un lado el caldo y por otro lado las carnes para hacer lo que queráis y como estoy de temporada de otoño-invierno ya empiezo a tener caldo en la nevera además de este caldo un poco de mantequilla un poco de armañac y luego este surtido de setas fantásticas que están sobre el papel que como veis pues hay hongos hay angula de monte hay chisas hay trompeta de la muerte es verdad que aquí estamos muy acostumbrados exclusivamente al hongo que lo tengo aquí en dados y quizás la angula de monte, la chisa, la trompeta de la muerte y el níscalo sean setas que habitualmente bueno pues no suelemos consumir los vascos somos muy de boletos y de lulis muy de hongo y lógicamente en primavera muy de chisa pero hay una cultura de las setas muy interesante que bueno que hay que intentar bueno pues aventurarse en ellas si las veis en las tiendas no tenéis ningún reparo siempre que el bolsillo os lo permita y estén a buen precio de pillarlas para hacer salteados para hacer revueltos para lo que sea y yo en este caso estas setas al final del programa lo que haré será incorporarlas a mis manos de cordero visadas cuando meto manos de cordero en la cazuela joder me acuerdo de mis amigos del Tubal de Achen y de su hijo Nicolás y de ese restaurante en la plaza que la verdad que es un gustazo y que prepara patorrillo y prepara platos de vísceras con el concurso de las manos de cordero que son una delicia es verdad que son platos únicos de los de comerse dos o tres platos y luego directamente a la siesta porque no hay Dios que trabaje cuando va a comer al Tubal y lo que hay que hacer es tomarse la tarde libre gente a la que quiero mucho y luego en alguna ocasión también he hablado de mis amigos de la Alameda de Fomayor que la verdad que guisan unas en ese caso unas paticas de cabrito que están realmente ricas yo estas luego cuando estén guisadas lo que voy a hacer es deshuesarlas porque estoy en plan finolis habrá mucha gente que dirá pero si no hay que deshuesarlas y lo bueno es el chupoteo y es verdad yo las voy a deshuesar porque no sé soy un poco más no sé hoy estoy en plan moderno pero es verdad que con su hueso el rechupeteo es una delicia y las patitas de cabrito que hacen en la Alameda de Fomayor vienen con todo su hueso vienen partidas por las rótulas con una salsa un poquito picante con el pimiento choricero con la verdura que ya se me está cayendo la baba y es una delicia meterlas en la boca joder rechupetearlas como si fueran una gominola y luego sacarse los huesitos e ir dejándolos alrededor del plato para construir una especie como de bueno pues como de collar de carlas en el plato y ese rechupeteo es muy guapo lo que pasa es que también es una delicia como vais a ver que una vez que estas patas estén guisadas las deshuesemos con cuidado las rebocemos porque luego las vamos a rebozar y las metamos en un jugo que va a consistir en el propio caldo de cocción muy muy reducido que va a ser una gelatina realmente pegajosa y haremos un plato de manitas de cordero realmente sagroso en este caso a la manera de robin food deshuesadas y rebozadas pero tanto monta monta tanto si están con hueso o como si están sin hueso lo que hay que hacer es guisar y a poder ser guisar menúdicos que además están baratos una vez se puede dorar un poco más esto si no tuviera la cámara si no tuviera que estar aquí bueno pues entre las 2 y 25 y el teleberry como intentando llegar a todo dejaría esto a fuego pausado me sentaría ahí sacaría un vinito nomás lo tengo por aquí y me tomaría la paciencia de estar pues igual 45 minutos churruscando más estas patitas de cordero pero como hay prisa le voy a dar un trago al vino y lo que voy a hacer es añadir el puerro añadir la cebolleta añadir los dientes de ajo con su piel añadir un poco de pimienta un poco de pimienta y darlo hasta unas vuelticas ya veis que mundo hay aquí esto es un cuadro esto es un cuadro impresionista ¿habéis visto que jardín hay aquí? parece un cuadro de Monet oye, ¿habéis visto que maravilla? vaya jardín de nenúfares que nos ha salido ¿habéis visto? menos meter la cabeza fijaos que verdor esta es para la olla bueno, tengo aquí entonces mis sietas para luego mi mantequilla, mi almañac lo que vamos a hacer es echar un golpecito de almañac aquí vamos a echar un poco de sal no mucha porque os he dicho antes que aquí va a haber concentración del calor de cocción acordaros que la salsa como hay poca verdura va a ser una concentración va a ser el jugo colado y luego reducido reducido hasta que coja bueno, pues aspecto como de una grasa así que ojo con la sal porque si os pasáis de sal luego la salsa puede quedar con mucha fortaleza vamos a añadir un poco de pimienta no, pimienta echaba en grano pero bueno, voy a echar también molida es que se me va la mano la pimienta y vamos a cubrir con el caldo si no hay caldo agua caliente y pastilla no os olvidéis de hecho yo creo que aquí hay poco caldo y lo que vamos a hacer es completar con más agua esto si tenéis una olla express pues seguramente en unos 25 o 30 minutos están las patas hechas ya y si no tenéis una olla express como yo que bueno, pues normalmente suelo cocinar en estas cocot aunque cualquier día me aventuraré se ha creado una olla express bueno, pues el tiempo tradicional o de toda la vida para cocer una patada de cordero pues suele ser en torno a los yo tengo puesto una patada de 90 minutos pero seguramente un par de horas también nos harán falta así que paciencia tapa buenos alimentos y en un segundo seguimos con estas patas de cordero y las terminamos las escoltaremos con las sietas y luego haremos una bebida Bugs Bunny no os olvidéis vivan los medudicos que además están baratos y vivan los carniceros bueno, ya habéis visto el despliegue que tengo aquí el despliegue que consiste en que aquí tengo algunas manos enteras que están recién sacadas de la bueno, pues todavía queman recién sacadas de la cazuela y con sus huesos vais a ver cómo se deshuesa esto es muy sencillo aquí están deshuesadas y luego por harina y huevo lo que voy a hacer es rebozarlas aquí están rebozadas lo veis aquí están deshuesadas y pasadas por un rebozo y lo que os he contado antes es que el caldo de cocción lo que he hecho es no triturarlo con una batidora hombre, lo podéis triturar no pasa nada pero yo creo que es mejor que en vez de que sea una salsa como con verdura la filtremos que la verdura se nos quede en el colador aplastemos bien para que salga todo ese jugo y ese jugo lo que vamos haciendo es en el hervor muy muy pausado ya veis que aquí el hervor es prácticamente imperceptible dejar que vaya reduciendo que se vaya consumiendo 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 hasta que vaya quedando pues una glasa una salsa que veis que tiene densidad porque las patas de cordero están llenas de gelatina están llenas de sustancia y nos engordan la salsa perfectamente luego añadiremos un poco de mantequilla y echaremos unas gotas de almañac una vez que terminemos de rebozar estas patas que están aquí y las meteremos aquí añadiremos al final bueno pues ese último toque de la mantequilla y el almañac entonces como veis al final esto quema y lo que hay que hacer es con un poquito de cuidado quitar este hueso grande que veis que está aquí luego aquí suele tener una especie como de huesos más cortos quema soy un salvaje luego aquí suele tener una especie como de dos callos pequeños que también lo suelo quitar y podéis hacer dos cosas dejarle las dos puntas que también tienen su hueso para que se vea que es una patita de cordero que esto no está mal o quitárselos a este se lo voy a quitar y la siguiente lo voy a dejar con esa punta final que quema que te mueres hay que intentar hacerlo lógicamente no en frío porque si lo hacemos en frío luego no hay ellos que deshueses esto entonces esto sería bueno pues la pata deshuesada que podemos dejarla sin las puntas es que quema que podemos dejarla sin las puntas o podemos dejarle las puntas ya lo veis quitamos este trozo luego lo que hacemos es quitarle estos dos otros trozos de la pata que son como dos huesos más cortos quitamos esta especie de callo que tiene aquí que son dos y que sale muy fácil pellizcando y como os digo si queréis para que se vea que es una patita de cordero lo que podéis hacer es dejar los dos últimos huesos de la punta enteros de forma que comes y te estás dando cuenta que no te estás comiendo un turuño sino que te estás comiendo una pata de cordero porque morfológicamente bueno pues está aquí la puntita y se ve que es una patita entonces esto es el deshueso ya veis que es muy fácil la verdad que se te quedan de verdad las manos como si hubieras metido en un balde de pegamento se quedan pegajosas y da gusto da gusto que los alimentos y da gusto hacer guisos con productos que se te quedan pegados a las manos es maravilloso veis la salsa va muy poquito a poco hirviendo y como os digo lo que hacemos es ir pasando poco a poco estas patas de cordero que queman estas queman menos veis han cogido color están gelatinosas y luego son de bocado esto es una maravilla les vamos añadiendo en el huevo batido y vaya menudillos menudillos ahora me estoy acordando también de mis amigos Iñaki y Josemari Arrobarrena que son unos campeones de Irún que hace poco en su caserión le saca disfrutado de la mejor tortilla de menudillos de pollo que he comido en mi vida increíble los menudillos de pollo son fabulosos los intestinos el corazón todo bien picado con ajo y perejil y me he comido una tortilla que tenía que ser una bomba de neutrones y tenía que tener 7.200.000 525 calorías pero que estaba que te mueres con un trago de sidra les quiero mucho a los Arrobarrena así que queda dicho los quiero mucho cabrones y poco más ya veis que esto es muy sencillo aceite caliente en el aceite no tengáis ningún reparo en echar algunos dientes de ajo yo no he puesto ya es demasiado pero tranquilamente en ese aceite me echáis unos dientes de ajo y antes os estaba hablando de mi amigo Arrospide campeón y lógicamente para que veáis lo campeón que es aquí os vais a quedar viendo un vídeo para que le veáis el geto el geto que tiene de absoluto monstruo de las setas le quiero mucho y sabéis que en este canal hace ya un tiempo hicimos un especial de cocina en navidades y en aquel especial había unos minutitos en los que salía este monstruo Juanjo Arrospide así que quedados con su cara y yo me quedo aquí rebozando estas patas y finalizando esta cazuela que remataré con las setas no hago más que guiñar el ojo todo el día me van a llamar el guiñaguinha no que tienes ojo a Juanjo este es mi amigo Juanjo Arrospide el mejor setero de toda la comarca un lindacardi del copón Juanjo ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿bueno? ¿bueno que me has traído? bueno buenísimo como siempre 15 años 15 años que le conozco a Juanjo o más igual el mar ¿eh? Juanjo si traes el otoño en la furgoneta me trago en dos ahorita la muerte aquí abajo el otoño en la furgoneta que guiñaba a mí me hace matar dos kilos de hongo dale pues cógelos ¿le doy leña? siempre sí vamos a hacer una sopa vamos a ir a la rioja a la mesa vamos a hacer una sopa de hongos con los tallos haremos una sopa y con las chapelas haremos salteados joder vaya lo trae este hongo es buenísimo vaya sopa vamos a hacer hay que comer son navidades joder estoy sin respiración bueno terminamos nuestras malitas de cordero que como habéis visto están aquí perfectamente desguasadas metidas en esa salsa en la que han estado hirviendo otros 10-15 minutos más y esto si lo metéis luego en la nevera se os va a quedar como un bloque tipo albañil lo podéis congelar tranquilamente vamos a servir una ración una ración y una ración vamos a coger tres patitas joder una ración yo creo que son bastante más que otras patitas pero como estoy en plan finolis vamos a poner exclusivamente tres patitas en el medio vamos a echar un poco de salsica por aquí y en esa sartén en la que tengo una gota de aceite una gota vamos a saltear segundos las setas vais a verlo vamos a echar unas pocas sisas partidas con las manos esto justo quitarles el frío a la seta tranquilamente también las podréis saltear y añadirlas bueno pues a todo este a todo este fundamento que hay aquí y tener la seta sirviendo bueno pues durante un ratito junto con la salsa pero no es ninguna chorrada comerlas como os digo justo justo engañadas con calor que es lo que estamos haciendo aquí como justo le vamos a dar una vueltica pues vamos a intentar meter bueno pues las más menudas las más chiquititas ya lo veis y luego también como os he enseñado en algún programa en el que hicimos pesto de berros le vamos a añadir también al final un poco de pesto de berros con esta cantidad es suficiente ya os digo es engañarlas con calor he puesto demasiado poco aceite a ver si me van a denunciar dos gotas más un golpe de pimienta un poco de sal y es justo engañarlas como os digo cogemos el pesto dos gotas de pesto para estas cosas vale el pesto para disfrutar como enanos y en un segundo vamos con la bebida Pugs Bunny pero antes de eso no me quitéis ojo fijaros fijaros que festival fijaros que festival vaya programazos ey ya veis que pasada mirad mirad impresionante bebida Pugs Bunny vaya mano bueno pues la bebida de Pugs Bunny no es más que una naranja pelada partida en dos sin la parte blanca ya sabes que la parte blanca pues es un poco cochino sobre todo porque amarga naranja de zumo naranja de las de mesa lo que queráis a la batidora vamos a añadir también igual me ha ido plátano está bueno vamos a añadir la zanahoria vamos a añadir zumo de naranja no me extraña que sea la bebida de Pugs Bunny energía raudales ya lo veis vamos a meter un poco de hielo para que tenga ese frescor que sabéis que me gusta si no os gustan las bebidas muy frías pues no le añadis hielo y luego lo que hacemos es dos cosas si es para críos pues echar leche yo me considero crío así que voy a echar leche y si no echáis agua lo que queráis siempre os digo que primero poca cantidad de líquido para que emulsione bien el puré y una vez que el puré ya está hecho añadís el resto de la leche y esto es bebida energética raudales habéis visto el chorrazo de ese tipo de hielo esto ha sido Robin Food atracón a mano armada ya sabéis que mañana os espero y los que queréis volver a ver el programa sabéis que entréis en davidejorge.com o en la web de ITV y podréis volver a ver esta virguería de programa que os he ofrecido hoy patitas de cerdo perdón de cordero pinchadas con setas y esta maravillosa bebida que me voy a pimplar ahora a vos impaginante como no está tío ¡RABIN FUERRE! ¡RABIN FUERRE! ¡RABIN FUERRE! ¡RABIN FUERRE!